Conocidos como los girasoles, es el nombre que popularmente se le conocen a siete lienzos de Vincent van Gogh, los cuales conforman una serie llamada los girasoles de Arles, estos lienzos son quizás las obras más divulgadas del pintor post impresionista, además de esta serie existe otra conocida como los girasoles de París, pintada por van Gogh dos años antes en 1887. Antes de continuar con el vídeo recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones, esto para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos de arte. Los cuadros de los girasoles pertenecen al género del bodegón o naturaleza muerta, dentro del cual destacan las pinturas florales, las pinturas florales eran muy comunes en la tradición artística, esto especialmente en Holanda, pero raramente incluían girasoles ya que se consideraban toscas, pero sin embargo van Gogh apreciaba su sencillez, alegría y aspecto silvestre. Esto llama la atención que un motivo tan sencillo, represente una de las obras cumbre del arte contemporáneo. Van Gogh se refiere a este proyecto de los girasoles de Arles como una sinfonía de azul y amarillo, el artista pretendía consolidar un conjunto, esto para aprovechar las armonías del contraste de tonos cálidos y fríos. La técnica elegida para todo el conjunto fue óleo sobre lienzo, cada uno de los cuadros contiene formas simples y coloridas, que de acuerdo a los expertos evocan el gusto de Van Gogh por el arte japonés. El color amarillo tuvo un papel protagónico en la serie, de hecho, en alguno de los cuadros del pintor demuestra su capacidad expresiva y sobre todo persuasiva apenas entre tres tonos de amarillo, lo que sin duda constituyó una genialidad en la época. Van Gogh comenzó la serie de los girasoles pensada para el salón de huéspedes. En una de sus cartas, Van Gogh mencionó, estoy trabajando bastante duro y no te sorprenderás saber que estoy pintando girasoles gigantes. Tengo tres óleos en proceso de elaboración. Primero, tres inmersiones de girasol en un jarrón verde sobre fondo claro. Segundo, dos girasoles, una marchita sin pétalos y con semilla y otra en un botón sobre un fondo azul imperial. El tercero, dos girasoles y botones en un jarrón amarillo. Este último es por lo tanto, luz sobre luz y espero que sea el mejor. Estas palabras mencionadas en el libro Cartas para Teo. La enfermedad de Van Gogh se agravó cuando estaba realizando esta serie. El color y la fuerza en la pincelada de los girasoles de Van Gogh son uno de los atractivos más potentes que son el reflejo del artista agobiado y al borde de la locura. Algunos deducen que puede ser el significado de los girasoles, pero él dijo que la serie sería toda en sinfonía azul y amarillo, que transmitiría con sus trazos vigorosos y colores impactantes. Los girasoles están divididos en dos series de pinturas realizadas por el artista. Van Gogh creó su primer grupo de girasoles mientras vivía en París, esto en 1887, poco después de visitar la obra de Rubens en 1885. Van Gogh había pensado los primeros cuadros como un obsequio para un amigo. La segunda serie de los girasoles, mientras se encontraba en Arles al sur de Francia. Estos se destacan por ser los más famosos. Ambas series suman un total de 12 pinturas de girasoles, de los cuales Van Gogh únicamente terminó con dos, debido a que los modelos eran demasiado efímeros y en cuestión de horas podrían marchitarse. Como dato curioso de los girasoles de Van Gogh, es la posición en la que se encuentran. Es bastante fácil distinguir sobre qué cuadro permanece a cuál de las colecciones. En la segunda serie, es decir la que pintó en Arles, los girasoles se presentan en jarrones apuntando hacia el cielo. Mientras que en la serie que pintó en París, los girasoles están en su mayoría marchitos y apuntando hacia abajo. Los girasoles de Van Gogh demuestran su inmensa capacidad para comunicar su vida. Influenciado por los grabados japoneses, sus girasoles han cautivado a bastantes personas por todo el mundo, esto por sus tonos primarios y una luz brillante en sus fuertes trazos. Vincent Van Gogh tenía una fascinación por las flores, tanto por las que crecían en la naturaleza como en los jardines, o las que estaban dispersas en ramos. Van Gogh desarrolló un profundo aprecio por la naturaleza, que le hizo soñar constantemente en el entorno rural. A su llegada a París en 1886, Van Gogh se puso a trabajar en naturalezas muertas de flores. Los girasoles eran cuadros que Van Gogh constantemente podía costear fácilmente y además tenían una gran demanda, con el objetivo de crear cuadros que se vendieran fácilmente, pero también por la necesidad de introducir más color a su obra. Van Gogh tenía una obsesión por los girasoles, era un amor puro a las flores de verano. Si te gustó el video, recuerda seguirnos para más contenido. Mi nombre es Isaías Zavala, somos Galería Marino.